Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. ¿Qué comerás mañana? ¿Dónde vas a dormir? ¿No ves lo que hacen todos? ¿A dónde vas a ir? ¡Levántate y camina! ¡O te doy otra vez! ¡Échame una mano, miedo! ¡Levántame! Todos aparentando y aquí no pasa nada Mirándole reojo, buscando una carnaza Alguien ha de pagar todos los platos rotos Échame una mano, miedo, para que sea otro miedo Canta tu canción Y a los engranajes que mueven el mundo Miedo ahoga la ilusión Y entierra nuestros sueños en lo más profundo Y si soy el primero que levanta la cabeza Y nadie más me sigue, mejor espero ¿Qué será de los míos? ¿Y qué será de mí? Échame una mano, miedo, para seguir así Miedo, canta tu canción Gíralos engranajes que mueven el mundo Miedo ahoga la ilusión Y entierra nuestros sueños en lo más profundo ¡Miedo! ¡Miedo! Miedo canta tu canción Miedo canta tu canción Miedo canta tu canción Gíralos engranajes que mueven el mundo Miedo ahoga la ilusión Y entierra nuestros sueños en lo más profundo Miedo ahoga la ilusión en lo más profundo Miedo Miedo Gracias por ver el video